Estamos aquí reunidos en este primer encuentro estatal de los comités de participación ciudadana porque son ustedes al final de cuentas, al final del día, el alma de nuestro programa porque uno de los grandes objetivos que nosotros nos propusimos fue trabajar de la mano con la gente fue ir a buscar a los ciudadanos y preguntarles, junto con sus alcaldes cuáles son las obras más importantes que la gente quiere para sus comunidades y porque en estos años en los que nos hemos encontrado realmente ya hemos podido recuperar, rescatar, rehabilitar espacios públicos en la mayoría de los municipios de Chihuahua y estoy contento de ver este salón en pletón con la participación de todas y todos ustedes sé que algunos han venido desde comunidades muy lejanas del estado de Chihuahua hay aquí incluso quienes han tenido que caminar cerca de 18 horas para estar aquí esta mañana gracias a todas y a todos por venir y hacer presencia en este primer encuentro estatal y muchas gracias también aplausos 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 aplausos